Va tan chino que no ve bien y tiene que agudizar mejor el oído Quisiera transportarme ahí contigo, pero no ha topado sustancia tan fuerte con mi sentido Diosas se arrebatan, solo huyen las ratas en la burla y reflexiones que no ve tu seriedad Historias se relatan, un cronista negrata, cada uno elige que tan lejos viajar Después de ser visto como un simple vidrio que cubre una pintura Decidí hacer que me conozcan todas sus generaciones Redimí mi ser Jason a filo el sable y ha vuelto a las actuaciones Te hace perdido y fuera de mi alcance, como el proyecto del beat que falló me regaló Perdona pero no aceptes la reconciliación, conoces demasiado bien ese historial comadre Todo sigue un patrón de conducta, el cocodrilo se irá indignado al ver que no crecen sus lágrimas Enciclopédicas páginas, sátiras titánicas que observo minimalistas Cicatrices en el alma son hermosos recuerdos del daño recibido De todo he aprendido Con la vida y con la muerte me siento agradecido Mi fin no es ser amado, solo entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor subele a esto Mi fin no es ser amado, solo entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor subele a esto Sin porro y sin hacha, sin moni ni chamba Cuando salgas de esa isla no vuelvas a naufragar Mensaje en una petaca Santiago las recaídas son para escribir y nada más Estocadas de palabras dadas a veces duelen, mas no demuestro nada Evolución del gen inexpresivo, rincones destroyers resultan tentativos La redacción de un suspiro y el borrón de un ahogo Trata de echarme el humo en la cara y cambio el viento de dirección Mi piedra roseta conserva la mi idioma Nadie más descubrió, solito y contento Míos no son tus problemas y viceversa Prestigio y respeto es lo que intacto este gris conserva Solito y contento Míos no son tus problemas y viceversa Prestigio y respeto es lo que intacto este gris conserva A veces es difícil encontrar motivación Y a veces la motivación te encuentra Mi fin no es ser amado, solo entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor subele a esto Mi fin no es ser amado, solo entendido Y a veces ni eso Podridos con apariencia de fruto fresco No te compliques por las huevas y mejor subele a esto Va tan chino que no ve bien y tiene que agudizar mejor el opino Pero no ha topado sustancias tan fuertes con mis sentidos No te compara No te compara Ni tan fuertes No No te compara Clar Gen Ce